Bueno, ahora lejo yo y voy a elegir a otro ganador, el... el... Es el meolagodón. Me dice, ¿la habéis oído, no? Ha dicho meolagodón y no funciona. Se ha roto desde el último viaje y le rompimos. He de mirarle. Por favor, da el meolagodón, da el meolagodón. ¿Dónde está el meolagodón? Aquí. Fijaros, ponle, ponle la pista, ponle. Ponle la pista para que vean. No, solo os voy a enseñar este y luego la pista, ¿vale? Veis aquí que el eje está torcido, ¿no? Pues mira, luego la choca, luego la rueda ahí choca. Y mira... Que mal va. Por eso quiero que lo coja. Ni llega. ¿Eh? ¿Cómo es Adriana? Que coja el meolagodón, dice. No, no, no. A ver si colaba. Voy a coger uno que funciona muy bien, que es este. En ice cream. En ice cream. Me parto. Me parto. Hombre, pesa bastante. Este no lo sé yo, pero bueno. Tú te le coges a correr. A mí me gusta. A mí me gusta. ¿Y tú? Y a ver. Yo a uno que nunca nos falla y además casi le tenemos nuevo es... A ver, celebrito. El jurásic o el triceratops. No, no, ese también es verdad. ¡Verde! Que el verde es el más nuevo que tengo. Es verdad. O sea, tiene los cuernitos manchados. Se me hacen mayor. A ver, ponle ahí, a ver. Ice cream. Jurásic. Hola ice cream. Hola jurásic. Es quien ganará. Chan, chan, chan. Un momentín, cerebrito. Cerebrito. Un momentín, que estamos subiendo la luz todo el rato. Que estamos... A ver. Cuando quieras, cerebrito. Vale. ¡Uno! Dos y... ¡Tro! ¡Use! 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 Que palizón. Yo creo que es el que más ha corrido de todos, eh. Oye, pero no lo he activado, eh. Es que está... O sea, a ver. Sabe un castañazo, pero no lo activo. Pero bueno. Está nuevo o nuevo. Es que no me he dado cuenta. Es que lo explicamos el otro día, eh. Ajá. Cambiamos. Cuando quieras. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Como hay buques! ¡Este es muy malo este! Malísimo, sí. Esto es malo, malo, eh. Acción. Este es de Rich. Este es de Rich. Este es de Rich. Este tengo dudas. Bueno, este es de Rich. Este también es mío. Este también. Sí, sí. Vale, pues... Richie tiene... ¡Cuatro! Y otros cuatro. Bueno, eh. Cuando quieras hacemos la final, eh. No. Cuando me aburre. No me he aburrido todavía. Pues bueno, pues nada. Cuando soy en esta tabla. Cuatro contra cuatro. Cuatro contra cuatro. Cuatro contra cuatro. Cuatro contra cuatro. O hacemos hasta diez. No. Dos más solo, no. A ver. Eliges tú ahora. Te toca. No. Sí, tambío que mira lo que hago. Me cojo el otro igual solo que del otro color. Ai, que tortito. Recuerda que tú tienes el mismo pero más viejo. Tú le tienes el mismo pero más viejo. Claro. Pero yo voy a coger uno que sea más nuevo. ¿Cuál es más nuevo? pues mira, voy a coger el blue thunder anda mira anda mira, y por qué no coges este otro que está más viejo, cógetelo este, a ver este va a ser buena carne tío, si me lo mire vamos a día a ver si es un poco tonto bueno, bueno, los dos azules cuando quieras uno, dos y tres ¡no, no, no! ¡bien! ¡Winner! ¡Grain 5! este es el ganado vamos a ver al segundo carril vamos, vamos rápido creo que me está cayendo gotas a ver, a ver ha habido silencio al cerebrito parece que le sale humo a ver cerebrito vamos a abrir unos neuronas por aquí ¡están duritas las neuronas! a ver, ¿te duele aquí? un poco ¿y aquí? un poco ¿y aquí? un poco eso es que todavía estás bien vamos a ver cuando quieras si gano yo ahora te llevo una ventaja ¡uno! ¡dos! ¡Energy System! ¡no! ¡Salizón! ¡Salizón! esta vez el objetivo nos ganan bastante bien ¿eh? bueno bueno, vamos a ver, elige espera antes de todo quiero comentar que cuando hicimos el reto de imparables para la televisión hicimos la pista de Hot Wheels Express más larga así es verdad sí era muy muy largo sí es que la pista tenía yo creo que sí que habría 60 metros de larga seguramente increíble bueno, a ver, elige es de Hot Wheels Silver Hot Wheels Silver muy bien, muy bien buena elección no me acordaba él y también quiero y este y todos yo me voy a quedar con con este este es el Travel no, ese es el Gister ah, el Gister vale, vale, vale que va a ser el Travel Fastest las ruedas compruebo las ruedas yo las tengo demasiado bien hombre, va a ganar el mío porque va a juego con la pista es naranja un, 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 dos, tres, cuatro me ha bajado el, un, 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 un palizón, eh palizón palizón si ganas luego haces otro baile vale si ganas pero todavía no está hecho chan, 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 chan chan cuando quieras uno dos tres si por poco por poco bueno, lo prometí es deuda ese también es uno si pero me sale mejor este chan, chan, chan chan, chan pero has hecho el mismo de antes chan, chan, chan chan, chan chan, chan chan luego tienes que hacer otro diferente a mí no me luego el tap la gran final quien ganará cinco contra cinco oh my goodness a ver bueno, dame la mano si pierdes hago el baile del Fortnite más triste que existe no pasa nada, eh no si pierdo hago el baile del Fortnite más triste que existe vale a ver elige uno no voy a empezar muy fuerte porque luego los del final se me agotan, o sea que el silver el silver pues yo el silver también ahí está no, eso no vale, hay un mosquito en medio de la pista mosquito fuera hola colega adiós colega hola es que queda hasta bonito es que queda hasta bonito aquí los dos platinados buena carrera a ver, pedobrito cuando quieras uno uno dos y tres vamos, 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 y te robamos de la primera carrera vamos, 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 rápido Puedes apretar las ruedas, puedes sacar las llaves, revisar motores... ¿Seguro? Lo que quieras. Vale, voy a ajustar esta que... Si ajusta, ajusta que la vas a romper más. Pues la rompo más. Te vio el cerebro. Cerebrito. Bueno, ¿ya está? No. ¿Ha ido al mecánico? No. Hay que meterle combustible de aire... Recordemos que el ganador va a ser el que más coches le queden en la final, claro. Bueno, ahí va. Cuando... Espera, espera que agarró un... Cuando... Espera, espera. Cuando quieras. Uno, dos... ¡Tres! ¡No he llegado! ¡Mierda! Ni haciendo trampas. ¡Primer ganador! ¡El baile más triste del Fortnite! ¡Muy bueno! Os voy a coger el más feo todos. Bueno, bueno. Feo a mí es uno de los que más me gusta. Feo. Yo contra ese... Creo que... ...el Max D. no 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 me voy a ponerse en los comentarios quién os gusta más este coche o este otro a mí este sí ya sé que tengo que los dos son bonitos pero me gusta ver más y digo porque porque tiene pinchos y me gustan los pinchos bueno cerebrito segunda carrera final el cerebrito de la caña 1 2 y bueno voy a ir remontando no tenemos llorante vamos y como para atrás pero es que se nota esta inclinación que hemos puesto y esto de más para que esté más alto y no se cansa no se cansa cuando quieras que quieras 2 qué bueno ha sido que maldita es esa te estas manchando todo el cerebro Udo, soplamele soplame, soplame ve, cojale 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 Bueno, bueno, ahora va la buena. ¡Vente a la pata! ¡Lista! ¡Vente a la pata! Al revés... Si consigo ganar, sería el segundo coche. ¡Ay Dios, cierto! Cuando quieras. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Otra vez de empate! Esto está emocionante, ¿eh? Hemos hecho recuento y tenía verdad. Ha ganado Adrián esta vez. Bueno, bueno, pues nada. Uno a uno. ¡Vamos! Como es así, ¿no? Dejalo ahí. Y el otro... ¡Y el otro! No te quedas sin tu precioso cochecito. ¿Cuál eliges tú ahora? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese, eh! ¡Jurassic! Pues yo... Voy a coger el... Master Mode. ¡Vamos! ¡Ya, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno... Tercera fine. Carra de final. Cuando quieras, cerebrito. Uno... Dos... Tres... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Está teniendo suerte aquí el amigo, ¿eh? Ahí está. Cogele, cogele este. Vale. Vale, vale. ¡Un segundo! ¿Qué? Ha dicho número dos. El número dos es el tuyo. ¿Sí? Bueno, este no cuenta, se repite. Bueno, pues... No sé si lo habréis visto, pero el contador ha fallado. Porque... He ganado yo, ¿no? Que estaba en el cinco o seis. Y ha contado como si ha ganado el dos. Pero se ha visto claro que... Y no es así. Lo acabamos de ver en la cámara... Se ha visto clarísimo que la sacó un cacho. ¡Ganador! ¡Tú en el ganador! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Falte una vuelta! ¡No, que estaba en la carrera, es verdad! Ahora me entero. ¿A qué? Es verdad. Que no soy... Bueno, pues nada. Que yo no soy tan malo. ¿Eh? Ha sido bueno, Adrián, ¿eh? Que yo pensaba que habíamos corrido ya las dos. ¡Mira! Con este tuvieseis contado un coche por majos. Bueno, cuando quieras. Mi cerebrito está sucio. No. Pues vale. Uno, dos, y... ¡No, no, 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 no! ¡Uuuu! Es que ha pasado. Ha llegado antes este. Este, por alguna razón, no llega. ¿Sabes? Dará con los... Con este, ¿no? Al tener tanta potencia, dará con el pico de arriba, ¿no? Claro. Pero ya ha llegado antes de arriba. Sí, claro. Otro ganador, ¿eh? ¡Woohoo! Así estoy teniendo suerte. Está teniendo suerte, ¿eh? Está teniendo suerte, ¿eh? Inmortal, ¿eh? Brutus, toro loco. Tantas, todas, todas. Ruedas lisas. Contra ruedas no lisas. Toro loco. Cuando quieras. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos, torreto! ¡Chocobre! ¡Cocobre! 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 ¡Por todas! Me la quería reservar para el final. Pero ya, ¿para qué? Está emocionado, ¿eh? Porque me va a ganar, ¿eh? Me está ganando. Vamos. De perder a ganar. Cambio de carril, a ver. Cambio de carril. ¡Ay, Brutus! Todavía no está acabado esto, ¿eh? No está acabado. ¿Seguro? A ver. Cuando quieras. Uno. Dos. Tres. ¡Cocobre! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! No es tan fácil, ¿eh? Ganarme, ¿eh? El Brutus es el Brutus. El Brutus es muy bruto. ¿Dónde es? Aquí, al revés, ¿no? No. ¿Has así? Sí, pues al principio empezó así, lo hemos cambiado y ahora sí. Bueno. Este es mi lado bueno. Este es mi lado bueno. El que gane ahora... ¡Brutus! Se queda como ganador. Hombre, gondes. Bueno. No, y luego nos quedaría otros dos coches. Cuando quieras. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Cocobre! 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 Ahí está. Se pensaba que me iba a ganar con las ruedas lisas, pero no ha sido así. ¡Cocobre! 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 Coge tu perdedor, que yo cojo mi ganador. Bueno, anda. O sea... Nuevo contra... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahora sí que lo tengo difícil. Ahora sí que lo tengo difícil. Uno nuevo contra uno... ¡Uuuu! Ya he usado. Pero bueno, tengo confianza en Blue Thunder, ¿eh? ¡Blue Thunder! A ver... ¿Qué has hecho? ¡Anda! ¡Pone esa rueda bien! ¡Pone esa rueda bien! ¡Tramposo! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Mira cómo lo que hace! ¡Mira lo que hace aquí el elemento! ¡Me lo enseña! ¡Eh! ¡Hay que tener cuidado! ¡Conmigo! ¡Hay que tener mucho cuidado conmigo! ¡Joder! Porque a veces hago trampas. ¡Qué tío! ¡Ya me la fastidio! ¡Ya te la pongo yo bien! ¡Anda! ¡Ponla bien! ¡Bueno! Esta es muy, muy importante. Exactamente. ¿El que gane? ¡Ganó todo! ¡Ahí va! ¡Todo! Literalmente todo. Lo tengo difícil, ¿eh? Esta vez la verdad que lo tengo difícil. ¿Cuando quieras? ¡Gero grito! ¡Oh! ¡No me ha avisado! ¡Ganado! ¡Y no me ha avisado! ¡Y no me ha avisado! ¡Que no me ha avisado! ¡Que no me ha avisado! ¡Que no te ha avisado porque se me ha acabado! Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro que... Te lo juro que... Te lo juro por Snoopy. Te lo juro por Snoopy. Te lo juro por Snoopy. Le dejé de repetir porque soy su padre. No, no es por eso, Joder. y soy muy bueno pero no me ha avisado y cuando quieras 1 2 la segunda grabando acción he perdido la primera de dos si todavía no pero ya dice mucho porque este coche está recién abierto y éste lleva abierto mucho tiempo bueno cuando quieras cerebrito los de casa ganador el bluetooth impresionante vamos coge ese coche Dani Que bueno, ¿eh? ¿Qué será? Le doy otra posibilidad De otra final Si el Jurassic va ganando A mis campeones Todavía le daré la oportunidad porque yo quiero saber Quién es el más rápido Exactamente Jurassic, Blue Thunder Uno, dos, tres Uno, dos, tres De un momento Bueno, ya gana uno Si gana ahora, me elimina el Thunder Bueno Cuando quieras Uno, dos, tres Eliminado tiene Muy bien, muy bien Pero... En realidad pone cinco, ¿vale? Porque el Blue está ganado Pero luego el Bluetooth Recordamos que tiene que eliminar los tres Creo que es algo imposible eso Coge por favor el... El Brutus ¿Le puedo sabotear al menos una rueda? Vamos, ponle ahí ¿No le puedo sabotear tampoco una rueda? Qué injusticia Brutus Furacic A ver si es el cerebro La tengo bien La tengo bien Uno Dos Tres Esta vez sí que he ganado, ¿eh? Justito, ¿eh? Ha sido justito, ¿eh? Como me elimine Yo no hay más finales Y ahora voy No le di más posibilidades Uno Dos Tres ¡Vamos, viene todo! ¡Vamos, viene todo! ¡Sí! Todavía tiene... ¡Tiene una posibilidad! Todavía tiene posibilidad Vale, vamos, rápido ¡Ay, ay, ay, ay! El que gane esta vez Puede luchar contra el Silver Que me queda ¿Puedo cambiar de carril? No, la que tocaba ahora Al revés, ¿no? Sí, sí A ver Es que estoy en mi cariño Cuando quieras Uno Dos ¡Toma, toma, toma, toma! La has tirado bien, ¿no? Sí, ¿no? Me estoy eliminando los dos, ¿eh? Ya no es cuando te da la imagen Este eliminado Bueno, he ganado a los tres más... A los dos más rápidos, pero... Esta es la gran gran final Ahora sí que ya... Tengo miedo Juráshi, como no ganes Te mató Si lo elimina Uno Dos ¡Tres! ¡Ostras! 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 ¡Guau, guau, guau! ¡Que parico! ¡Hatirado hasta el contador! ¡Hatirado hasta el contador! ¡Maldita! ¡Que épico! ¡Guau, guau, guau! ¡De qué sé jurásis! Adrián está a punto de ganar ¡Tengo nervioos! Tengo nervios ¡Me estoy arrepintiendo A ver las posibilidades ¡A que sí! Bueno Tírale bien, ¿eh? Vale Bueno Cuando quieras Uno 2 3 ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha ganado Cerebrito ¡Sí! Me ha dado una oportunidad y lo ha conseguido ¡Venga, venga! Cuidado, cuidado No te rompas más que ya te ha roto la cabeza Ya tengo el cerebro fuera ¿Qué queréis que me rompa más? ¿Quién ganó? ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Y quién ganó? Bueno, pues nada Bueno, como he ganado voy a hacer el baile de justicia naranja ¿Justicia naranja? ¿Cuál es el de justicia naranja? Es el de... Es broma A ver, es este precioso baile Buah, el baile del ganador Y dale ¡Oh, que Herbert! Eso Bueno Y bueno, al final he ganado yo con el jurassic y bueno pues ha sido unas carreras muy muy interesantes y bueno, como siempre si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal darle al like darle a la campanita y bueno, hasta el próximo vídeo Bueno, igual hacemos lo del vídeo es una nueva opción que nos da YouTube de subirlo y poder chatear con los amigos Igual hacemos así Sí, como si es un directo Bueno, no lo sabemos si lo vamos a hacer pero si es si es así nos veremos en el chat Bueno pues hasta el próximo vídeo ¡Adiós! Hasta luego ¡Cerebrito se despide! ¡Sí, sí, sí!